El Sistema de Salud de Guanajuato cerrará este 2023 como la entidad en el país con mayor cantidad de médicos certificados para realizar técnicas quirúrgicas de vasectomía sin bisturí. Esto lo informó el titular de la dependencia, Daniel Alberto Díaz Martínez, lo anterior luego de una visita a Guanajuato de médicos certificados en esta técnica del Centro Nacional de Equidad de Género y también Salud Reproductiva, durante la cual realizaron 64 intervenciones sin bisturí a hombres con paternidad satisfecha de los municipios de Silao, León, Irapuato y Celaya. Se dio a conocer que producto de esta visita se certificaron a otros 6 médicos de manera que el estado pasó de 37 a 44 médicos colocándolo en la entidad con más médicos certificados. Además, tiene un valor curricular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante un encuentro con personal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Díaz Martínez reconoció el aporte de este centro para preparar a médicos de Guanajuato en esta técnica que se pretende del programa de salud sexual y reproductiva que coordina el director de salud pública, Pablo Sánchez Gastelum. También mencionar que el sistema de salud en Guanajuato superó este año la meta de vasectomías realizadas en el estado para este 2023, que fue de 4,870 vasectomías realizadas hasta el pasado mes de agosto.